Chosky Melody, Chazal Ajedrez, I-C-R-U-Z, Cruz Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dime que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan Lo vivimos enamorando el día a día Un éxito más de los chamacos de la cumpia Para el famosísimo Chiquito Hernández ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! Explícale te lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo va a vivir pero tú me quieres Pero No le hagas caso a lo que le digan Lo vivimos enamorando el día a día Dina aware No quiero cuisarlo quiero tenerte cerca Hablo con tu madre aunque ya sé que es difícil de convencerla Que no te dejes llevar con la apariencia Porque en mi corazón siempre se trata con esencia Y tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dime que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando el día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre ti y yo la jamás entendió No sé cómo va a ti, pero tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando a mi a día Y la mía Y para que la goce cariñoso Que representa San Marcos Guerrero Y tú es para ti, plaquita Elizabeth con amor Que estamos juntos hace buenos momentos No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como si de calle dicen que yo no soy fiel Demostraos que mis ojos son pa' ti mujer No soportan que no vaya bien Amiga comenta cuando no me felices Vete y dile que yo te trato bien Y que le están mintiendo con lo que de mi le dices No soportan que no vaya bien No soportan que no vaya bien Amiga comenta cuando no me felices Vete y dile que yo te trato bien Y que le están mintiendo con lo que de mi le dices Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando el día a día Nos vivimos enamorando el día a día Dile que yo soy el que de mi le dices Dile que yo soy el que de mi le dices Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo va bien pero tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando el día a día Pira mía Cumbia Remix C-R-U-Z Cruz Si te quede claro Argentina en la casa papá Huepa huepa Y como la baila Chester Morales Cosa Cosa Cristina Compensación C-R-U-Z 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 C-R-U-X